Muy buenas vapeadores, no vapeadores, fumadores y ex fumadores Hoy vídeo número 1 sobre mi experiencia en el vapeo Bienvenidos al almacén del vapeo Pues muy buenas a todos, yo soy Juanma Bastida Y como ya sabéis este canal es el nuevecito, es virgen El nuevecito y os vengo a explicar en una serie de vídeos que irán evolucionando hasta no se sabe dónde Iremos viendo mi experiencia en el vapeo, que os la quiero contar día a día No solo entrevistas, no solo revisiones Revisiones entre comillas, porque yo no soy revisor ni tampoco quiero ser revisor Simplemente os quiero enseñar, os quiero mostrar mis aparatejos No como revisión profesional, como puede ser un mono vapeador Pero sí como unboxing por así entenderlo, no sé si entender la diferencia Pues bueno, yo llevo vapeando muy poquito, apenas dos meses Y la verdad que está siendo una experiencia muy agradable Yo no soy fumador, no lo soy fumador, pero sí que vengo un poquito del mundo a la cachimba Ya sé que se dice, ya sé que todo el mundo, los más puritanos dicen Si no eres fumador, no te pongas a vapear, no sé qué Bueno, vale, lo acepto Pero bueno, encontré en el vapeo un mundo que podría ser de la cachimba, pero alternativo Yo soy más de sabor y no tanto de humo Y me gustaba mucho esto de poder probar sabores diferentes Todo tipo de aromas, todo tipo, pero de un lado hasta el otro Un día por el Instagram vi que un amigo, un conocido de hace bastantes años Empezaba a vapear Sin yo saber lo que era, ¿no? Tenía un aparatejo y sacaba humo Y lo hacía y con todo su arte Y yo le pregunté, oye, ¿qué estás haciendo? Vapear Y me puse a buscar como el loco por Google, por YouTube A través de aquí ya vi al mono vapeador por primera vez No lo conocía Lo vi por primera vez y dije, uy, uy Y me seguí informando Durante casi una semana me seguí informando en los foros Vi montón de vídeos de YouTube Y dije, yo quiero probarlo Quiero probarlo Y ahí es cuando fui a una tienda pequeñita de aquí de Barcelona También tengo la suerte de decir que vivo en Barcelona Que hay bastantes tiendas No muchas, muchas Pero hay bastantes tiendas de vapeo Los que vivían en Barcelona y en Madrid Sobre todo a los alrededores de Madrid Tienen bastantes tiendas de vapeo Y tenemos esa suerte, ¿no? De poder tener ese contacto Cada vez cuando necesitas consejos Pues ir a la tienda Y normalmente las tiendas te aconsejan Pero de muy de tú a tú Y eso se agradece Y más para la gente que estamos empezando Yo fui a la tienda Y ya iba casi con una idea fija Iba con una idea de un kit de inicio Que era el... El Ayo El Ayo que seguro que muchos ya conocéis El Ayo que es un kit de inicio Muy razonable Muy cómodo Pequeño Que se lleva en el bolsillo Se lleva en la chaqueta Y bueno, tiene... Tiene un buen vapeo Tiene un buen vapeo ¿Por qué no decirlo? Yo fui allí a la tienda Y casi durante 40 minutos Tenía suerte de estar solo en la tienda Casi 40 minutos Me estuvo un poquito el hombre Explicando su experiencia en el vapeo ¿Cómo iba el cacharro? Los diferentes aromas La diferencia de la nicotina con el tabaco Con la nicotina que encontramos aquí La diferencia con los diferentes grados de nicotina Hay nicotina de cero Pero si vienes de fumar Te recomiendan 6 de nicotina Si no, puedes probar el 3 Bueno Y yo pues cogí este... Esta primera experiencia Que fue muy agradable En el que me acuerdo Que el primer sabor que probé Fue el... A ver si lo encuentro por aquí Sí El primer sabor que probé Y que me encantó Y lo quiero volver a comprar Es el Cinnamon Cookies De Atmos Lab Que es... Pues eso Galletas de canela Un sabor a canela Galleta... Poca galleta encuentro yo Pero bueno Sobre todo el sabor a canela Que me encantó Y ya me impresionó Desde el momento número 1 Con el ayo Ya tuve unas muy buenas experiencias Tuve los primeros choques Con la gente a mi alrededor De... ¿Qué es esto? ¿Qué es el humo este? ¿Qué haces? Las miradas esas raras Que ya me entenderé mucho de vosotros Que... Que... Que hacen Y esas preguntas a veces incómodas Que te hacen Y ya comentando También con mi amigo Que me recomendó Mi amigo Panceta Julio Que seguro que lo conoceréis Lo conoceréis O sea Que no es que lo conozcáis Es que lo conoceréis A través de mis vídeos ¿No? Me dijo que muy bueno Que era mi primer acierto Y bueno Mis primeras experiencias Increíble Buenísimas Pero El cuerpo me pedía más Cada vez veía más revisiones Veía que había cosas más potentes Que cosas que podían dar más sabor Más potencia Más humo Más... Cacharretes Bastantes guapos Y yo quería más Quería más Quería más Quería más Y vi Otro kit Otra evolución En lo que es Los kits de inicio Y también preguntándole A mi amigo Julio Panceta Me lo recomiendo Segundo paso Lo conocéis todos El E-Stick Pico Junto al Melo 3 Y ya veis aquí El color El color ya sabéis que es ¿No? Es Red Astet También uno de mis primeros líquidos en probar Y que Me tiene Me tiene enganchadísimo Ese saboramiento Seguro que todos los vapeadores Han pasado por esto Los vapeadores más Que llevan más tiempo Seguro que lo tienen cansadísimo O se hacen sus propias alquimias de Red Astet Que más adelante seguro Que probaremos en el canal De hacer nuestra primera alquimia Igual que Yo creo que probaremos todo Pero Tiempo a tiempo Pasito a pasito Y Poc a poc Como se dice aquí en Cataluña Poc a poc Mica en mica Estoy teniendo unas muy buenas experiencias Con el Pico Pero claro Al ser consumidor de Youtube Al ser consumidor de los foros Pues no paro de ver cosas No paro de ver cacharretes Y Atos que salen Ya entiendo Lo que es un RDA Un RTA Un claromizador Lo que es el ato en sí Que no lo entendía Hace unas semanas No lo entendía RDA De tripeo RTA Con tanque Con resistencias comerciales Es un mundo que A poco a poco Tengo que ir aprendiendo Y sabiendo la diferencia Entre unos y los otros Y probando Es por eso que Quiero dar Un siguiente paso En el mundo del papel Así que Vamos a recurrir a mi amigo Julio A ver que nos cuenta Porque Este me va genial La verdad que va genial Va a ser uno de los que siempre lleven el bolsillo Pero para estar en casa a lo mejor O para un fin de semana Para una tarde en concreto Necesito Algo más Así que Julio ¿Qué me recomiendas? Ey ¿Qué pasa Juanma tío? Pues mira Ya que veo que estás metido en esto del vapeo Y te ha molado la experiencia Y Veo que te gusta Estás con un stick pico Si no me equivoco Porque es el que yo te recomendé Para empezar ¿Verdad? Pues yo creo que ahora Deberías dar un salto Y pasar A un mod Que te permita Subir más la potencia Y eso te llevará A probar El dripeo en seco Que se llama así Sin ningún problema De potencia En este caso Y además No solo eso Sino que Pasarás de tener una batería A tener dos baterías Por lo tanto La autonomía Será mucho mejor En este caso Yo te recomendaría Un Smog Alien Que por No sé si 60 euritos Te viene con Con el Ato Con un TFV8 No sé si el Baby O el normal No tengo ni idea Pero Te va a ir muy bien No solo por lo que Te he comentado antes Sino también Porque te vas a acostumbrar A A lo que traga En los tanques Que hay ahora Que ya no es el mismo Vapeo de hace unos años Y A ver si te animas Y pruebas El dripeo en seco Tío Que es Lo mejor que ha parido La historia Como ves Vaporadas A otro puto nivel Tío Un abrazo crack Grande Julio Julio grande Muchas gracias Gracias a Julio Por los consejos Entonces El pico El pico que El pico está claro Que me lo voy a seguir llevando Cada día Porque da un buen sabor Da un buen vapor Aunque no sea lo importante El humo Pero da muy buen sabor Muy buen resultado Dura bastante bien Un día entero Te dura La batería Si lo utilizas Todo el día Pero Todo un día entero Haciendo diferentes Vapeadas Y así que el amigo Julio Me aconseja El smoke alien Vamos a informarnos Sobre el smoke alien Y Si Yo creo que si Yo creo que el siguiente paso Es smoke alien Smoke Smoke alien Smoke El siguiente paso Creo que si Smoke alien Y a poco a poco Iremos avanzando en esto Como os digo Este ha sido un primer video Reflexión El primer vlog Sobre mi experiencia Del vapeo Hasta el día de hoy Hasta llegar al pico Y en diferentes videos Iremos viendo la evolución Mi primera experiencia En alquimia Mi primera experiencia En el dipeo Junto al amigo Julio Y otros vapeadores Iremos viendo Mi evolución personal Como vapeador Así que sin más Me voy despidiendo Ya os repito Esto va a ser Un canal humilde Yo soy amateur No soy nada profesional Y voy a decirlo todo Desde mi posición De principiante De vapeador Tendremos entrevistas En el canal Con vapeadores profesionales Con gente de otros canales De youtube De vapeo Entrevistas Con asociaciones De vapeo Entrevistas con tiendas También me iremos a las tiendas Incluso Tengo preparada ya Una entrevista Con un creador de líquidos Un creador de líquidos Que está revolucionando Todo el país Y que seguro que os gustará Si queréis acompañarme En esta aventura del vapeo Te invito a que te suscribas Aquí Le das ahí a suscribirte Al botoncito Le das Y te suscribes Y por aquí os dejo El último vídeo Que colgué En el canal Que es este El almacén del vapeo Hasta el siguiente vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!